Esta novia mía Va a ser mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Por tu cara de azucena Lo que te voy a querer Por llevarte a los altares Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Por tu cara de azucena Lo que te voy a querer Por llevarte a los altares Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía